Bienvenidos a un capítulo más de este Let's Play de Zelda Theers of the Kingdom. Vamos a tratar de avanzar porque me siento atorado en la trama. La verdad es que como decidir primero por el tema del área de fuego, el calabozo de fuego. Ocupo equipo, ocupo pociones con resistencia de fuego, no tengo rupias. La verdad es que me siento atorado. Tengo que farmear o cosas por el grindear, cosas por el deshilo. Por lo que voy a hacer un pequeño giro en el camino. Voy a tratar de ir a otra de las puntos de interés, a ver qué me encuentro y sirve. Ahí voy recolectando recursos y corazones y de todo. Bueno, pues resulta que tenemos que ir a aquí donde estábamos. De hecho, llegamos al calabozo de fuego. Por suerte tenemos el TP. Vamos a poder regresar rápido. Pero tenemos, a ver, ¿cómo lo hago para seguir los puntos de interés? ¡Ah, malditas cosas! Misiones. Son recuerdos. Muy guapos, por cierto. Sucesos, aquí. Bien. ¡Ah, no lo entiendo! Ok, ahí están. Ah, pues bueno, el más cercano es acá. ¿A dónde voy? Acá es lo del desierto, ¿no? Si es el mapa antiguo. Creo que acá era el de agua. O el de viento. ¡Ah, ni me acuerdo, man! Vamos al otro extremo, ¿qué? Mira. Voy a venir para acá. Espero no arrepentirme. Y es que, como está más largo, voy a toparme seguramente con calabozos de por medio. Así que... Tratemos de ir hacia allá. Es más, vamos a ir a un TPS cercano. Y de ahí partimos. Hay que empezar... Tenemos que empezar a pensar las cosas con calma. Es que, la verdad, el stream, el directo pasado, fue una hora y media de sesión. Y la verdad es que no progresé en nada. No sentí que haya progresado en nada. Encontramos un recuerdo y hasta ahí. Pero en una hora y media, ¿ven? Me sentí derrotado. Me sentí mal. Entonces, vamos a tratar de... ¡Wow! A ver, es hacia... Hacia acá. Es esa, ¿no? Sí. Me veo muchos... Santuarios. Tres santuarios. Oh, hay un montón. Un montón. Vamos a hacer los tres. Ojo, ¿qué es esto? Abismo de la llena de Hyrule. ¿Qué onda, man? Viajero, más vale que no te acerques a esa extraña sustancia que si tienes el mínimo precio a tu interior física. Se conoce como Aura la Maligna. Y si entras en contacto con ella, perderás tu energía rápidamente. Un servidor es triste. Muestra de ello. Rosel ha dicho esa Aura Maligna mientras investigaba su suelo. Oye, por crítico que sea tu estado, podrás recuperarte poco a poco si te encuentras en la superficie. No obstante, ese no será el caso cuando te encuentres en el subsuelo. Por poco y no, no están imprimiendo ya mi esquela. Qué desgracia la mía y encima confiaron en mí para llevar todo el peso de la investigación por los celulares. Vaya suerte la de Daval. Lo dejo solo y encima se pone a llover. Vamos a tratar de conseguir recursos, corazones, porque siento que tengo muy poquitos corazones para los combates. Vamos a ver qué nos pueden hacer. Pongo... Tengo que traer otro. Por aquí los cubos. Y para allá. Muy bien. Ah... Ahí está. Ahí está. ¡Ups! ¡Aaah! ¡Qué desastre! Yo quiero el cofre. Principalmente por... ¡Ey! ¡Jim! Principalmente por... Los recursos para poder vender, sacar rupias. Elixirraudo. ¡Órale! A ver, un segundito... ¡El一個 allá duro... ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La escena. A ver, estamos teniendo problemas. Estoy seguro que así no era, ahora funcionó. Espérate. ¿Es en serio, Link? ¿No estás tarado? Por fin. Pues ya está. ¿Por qué el audio se pone así de pronto? Eso no gusta. A ver, si le pongo aquí, ¿qué pasa? ¿Estoy escuchando? ¿Qué onda? El audio no me gusta. Ah, bueno, pues nos tomamos de lo esperado. Pero tenemos otro de los cositos. Las esferitas esas tenemos dos. Nos faltan dos para otro corazón. Y son los que están aquí, ¿eh? Ese de ahí. Aaron Carrillo 2016 balbucea. Hola, jornada, buenas noches. ¿Qué, Nerón? ¿Cómo ha todo, men? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Hay caballitos? Oh, ¿qué fue eso? Me cae algo del cielo ¿Qué es eso? Qué loco, hay otra más Aaron Carrillo 2016 balbucea Todo bien ahí con mis juegos de NES Y esos son los hijos de Goofy, espera que Uber De que están dormidos ahí No quiero pelear, la verdad es que Aún no me siento Poderoso Aquí hay otro Vamos a ver Cómo está esta dificultad Lo que hago por corazoncitos La verdad Aaron, el plan de este Directo es Cambiar un poquito el curso para sentir Un progreso y es que en el del fuego Estoy detenido por Escuché pasos Espérame, pasos Oh, mira Ah, me atrapa ayer Uy, mira Ay, mira Acaba de provocar Yo te dije que comenzaras el Super Mario Bros. 3 o Super Mario RPG para ayudarte A ver, tengo que subir Super Mario Bros. 3 ¿Vas a ver para acá? Cowabunga 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 Let's go A ver, si el audio sigue escuchándose fatal Mi no entender A ver, tenemos dos rueditas A ver, si el audio sigue escuchándose 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¡Noooo! ¡Ostras! ¿Cómo lo hago aquí? ¡Eh, compadambre! ¿Cómo ves? ¿Soy un genio o no? ¿Tenemos un genio aquí o en él? Bueno, tenemos tres. Me falta uno. Y tenemos... Bueno, ya tenemos cuatro. Ahí está. Son tres. Tenemos tres. Nos falta uno para... Un nuevo corazón. Bien, pues, seguimos. Camino es largo. De hecho, debería... De paso... Hacer esa... Torrecita. Esa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué lata con estos enemigos. Creo que debería buscar un caballo, ¿no? No, están... Muy lejos las distancias. Gracias. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Eh... Otra vez... Ah, mira. Aquí hay otra. No, pero no, no, no. No, 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 no... No, no, no... ¡Carole! Qué malditos. Mínimo para tener el respawn aquí. A ver Upsi Pensé que tenía ahí Bajadita ¿Qué tengo que hacer? 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 No tengo idea de qué estoy haciendo ¿Qué tengo que hacer? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué estoy haciendo, man? ¿Qué estoy haciendo, loco? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, ahí hay otro. ¿Pero cómo lo hago ahí? ¿Qué? 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 Esto no está funcionando. ¿Qué? 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 14 días para tu cumple. ¿Qué? 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 No. ¡Upsie! ¡Let's go! ¡Ah, mira! Entonces el otro Es para eso Para cambiar de dirección allá y me abra esto Supongo que es solo para un cofrecito Pero bueno Esto es lo importante Oye, sí me tomó Pero lo logré Pues tenemos un corazón más Not bad, eh Not bad, Aaron Somos unos cracks Puritita verdad de Dios ¡Yay! ¡Mmm! 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 Ah ¿Qué de esas? Ah Bueno, yo estaba aquí Principalmente por Eso ¿Tú cómo llegas arriba? Oh Viene la luna roja Troubles ¡Qué miedo, men, corre! Cuando la luna carmesí Baña a estas tierras Las almas de los muestros Vuelven a sus ojos Y se disponen a eliminar Estamos en problemas Ok, solo fue un susto Ahí está Bien, parece que tendremos que abrirnos paso para abrir esa torre Así que sacaremos el armamento pesado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Pensaba que pudiera explotarla Pero paga la ley No puede ser ¿Cómo puedo morir tan fácil? Me estoy dejando golpear La verdad es que pensé que lo podría matar Antes de que me matara a mí Creo que tengo que empezar a dejar Sentirme invencible Jugar un poquito más táctico Al final de cuentas somos frágiles Creo que la luna Cuando la luna No es justo, man No es justo La luna roja La animación Esa que me dieron un golpe Y me quitó un montón Se me ocurre algo Hola Cuando la luna Cuando la luna Baña a estas tierras Las almas de los monstruos Vuelven a sus ojos No, 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 no No, 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 no No tengo miedo Vale, man Hay un gigantón Hay un gigantón ¿Cómo lo vencer? Oh, no. Qué miedo, eh. ¡Vamos! ¡Qué asustan! Impresionante Impresionante Manzana dorada de noche Uy, no te caigas Bien Pues nos acercamos Bien, por aquí Buenadita Peque peques Buenadita Pues avanzamos por acá Yo creo que hay un santuario Vale, grabe diox Esto va bastante lento Ey, ¿por qué voy desnudo? ¿Qué pasó? ¿Mis cosas? Ok, es parte del El reto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no No, 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 no Oof ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok, o sea, puedo... Puedo combinar cosas... Ok, muy bien. Nice. Vamos a continuar... Las... Pero nos estamos acercando al punto nuevo. Es para acá. Estamos consiguiendo el objetivo, que es rellenarnos de recursos. Estamos muy verdes en un lugar... Un poco complicado. Este pueblo abandonado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ningún santuario a la vista. Este lugar me suena, eh. No era de los albores de principio. Del... 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 Un santuarito. Y no me enojo. No. No, mira. Tengo bombas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pará, 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 pará. Una lubina. Tú. ¿Quién oyes mi voz? Acude a mí. Dirígete a la ruina del Templo del Tiempo. Solo debes seguir caminando hacia el terreno alto del cielo. ¡Ojito! Aquí yo ya he estado. ¿Seguirá el fantasma del rey aquí? Una meseta de los albores. Una meseta de los albores. Tiene piedra, man. ¿Tiene piedra, man? Uy, no me enojo. ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Un golpe es la perdición aquí Un golpe Un golpe es la perdición Tú me quedré fe Un golpe es la perdición 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 ¿Estamos hoy? Vamos a ir Man, me hizo garras Man, me hizo garras Para dejar de tener el miedo y pelear Otra vez este Man, me hizo garras 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 Aaron Carrillo 2016 balbucea No manches, Jorna No vi que me llegó un paquete y no lo he abierto Ahora, ¿qué será? Amigos o enemigos Fruto acuoso Contiene agua Parayá No 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 ¡Aaron Carrillo! ¡Aaron Carrillo 2016 balbucea! ¡Haz carnitas a ese miniboss! De hecho ni siquiera es miniboss, es solo un enemigo un poquito más fuerte A ver, aquí hay un panal ¡Aaah! ¡Me comen las abajas! ¡Señor! ¡Gracias! Hay un cuadro gigante arriba Estoy abrumándome, Aaron, de lo inmenso que es este juego Recuerda ese lugar, era donde estaba un caballo gigante Me pregunto si seguirá merodeando por ahí Hay llantas El problema es que me estoy acercando al desierto Yo no quería ir al desierto ¡Gracias! 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 En Cielos hay muchos lobos No te caigas No te caigas Grandioso Me congelo ¿Qué es eso de abajo? ¿Es un santuario acaso? ¿Qué es eso de abajo? Más para arriba ¿Qué es eso de abajo? 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 ¿De dónde ando? ¿De qué es eso de abajo? ¿De qué áreas de dónde ando? ¿Qué pasa? Qué miedo, qué miedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esta estatua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero vamos a ir con el santuario Recuerdo este desierto Bueno, este manantial Oasis, perdón Bueno, llegué bien ¡Qué lejos, men! Me tomó Una hora Llegar aquí A pie Creo que tengo que rozar el tiempo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir con el antiguo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Muy bien Está fácil este De hecho estuvo más difícil de los que nos encontramos En el medio Bien Tenemos TP hasta este punto Es un punto de interés Podremos informarnos Que está pasando aquí Pero ahora Puede que sea un problema El calor Puede Puede Cómprame algo Tremendo Tremendo todo Se rompe atrás Usarla Puede encender una hoguera Golpera contra una metálica A ver Son puros mercaderes Son puros mercaderes aquí ¿Qué? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uh-oh! ¿Qué es eso? Parece un zombi ¡Ah! Mucho calor... ¡Qué miedo! ¡Ah! 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 ¿Qué problema, man? Con el calor... ¿Cómo le hago para quitarme el calor? ¡Ah! 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 Sin novedad, ¿eh? ¿Pero qué hace aquí un boé? ¿Viniste a refugiarte en la tormenta de arena? Las catacumbas, Gerudo, están al otro lado Pero me temo que las boé tienen prohibido el paso Nunca ha sido un boé, significa chico ¿Sabías que ninguna de nuestras leyes prohíben interactuar con boé hasta alcanzar la mayoría de edad? ¿Qué pasa ahí? ¿Ocurre algo? Sí, se apareció un boé por aquí ¿Cómo que un boé? No hay que preocuparse, es un chiquillo que ni siquiera llega a las mirillas por donde nos comunicamos De ahí no lo verá nadie y él tampoco podrá inspeccionar el interior ¿Dile que soy Link? Únicamente los boé tienen prohibido la entrada a la ciudad de Gerudo Pero como estamos en estado de emergencia Fijiré que no te viste por aquí Siempre y cuando no te mantengas alejado de las catacumbas Si quieres refugiarte en la tormenta de arena Puedes quedarte en alguna de las casas de la superficie, ¿de acuerdo? No quiero ver No quiero ver Ojalá esta carta de viaje por oscura Ojalá que también recoja alguien del exterior Pero bueno Estoy contaminado así con tanta calma Este canal está conectado con las Asequias de la superficie Si tiras cosas raras podrías acabar afectando el suministro Pero si no tiro nada Solo estoy depositando en las cartas Es que ni siquiera puedo intentar establar amistades desde aquí ¿Cuántas veces voy a tener que repetírtelo? Deja de contaminar ¿Ah? ¿Oh? ¿Oh? Ah... 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 Este es el diario de Ryu A la primera página Segundo Segundo Seguí que tiene informes de adhesión De los cimientos del castillo de Hyrule, emana una misteriosa aura maligna que hace enfermar a quienes la tocan. Linn y Zelda se encuentran en la zona, así que confío en que entre los dos logren llegar al fondo del asunto. Acaba de llegar a su nuevo informe, más inquietante todavía. Linn y Zelda investigaban los cimientos del castillo de Hyrule cuando ambos desaparecieron. El castillo se elevó por los aires y al mismo tiempo múltiples islas ferroviudantes aparecieron en el cielo por todo el mundo. Los fenómenos son impactantes. ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Estará a salvo Linn o la princesa? Cada vez que nos tenemos, tememos lo peor con respecto a Hyrule y por si fuera poco, ahora las Gerudas estamos en peligro. La tormenta de arena que se presentó súbitamente ha envuelto a la ciudadela en las zonas circundantes. No me ha quedado más remedio que ordenar la evacuación de toda la tribu de las catacumbas. Decidimos acercarnos a la tormenta para investigar su origen, pero nos atacaron los Gildo, los monstruos misteriosos. Por algún motivo me ataque fulminante. Una técnica de descubrir hace poco no acierta a los monstruos. Hay muchas guerreras y heridas y no alcanzamos a comprender qué ocurre realmente. Con material que no tengo excusa, ¿cómo he podido permitir que ocurre algo así? El recinto defensivo de las catacumbas es muy sólido, pero por muy fuerte que sean los monstruos, jamás lograrán atravesarlo. Es toda una suerte que podamos contar con un manantial subterráneo que nos permite sobrevivir. No obstante, debemos vigilar los canales para asegurarnos de que nadie nos invade a través de ellos. También debemos cubrir los agujeros y todo detrás del trono. Toda precaución es poca. De nada me servirá quedarme brazos cruzados y lamentarme por mi mal manejo de la situación. Dejaré a Dean a cargo de las catacumbas e iré a practicar mi ataque fulminante. Las ruinas del norte estarán relativamente cerca de la ciudadela, por lo que son un buen lugar para hacer pruebas. Me consume la preocupación por la tribu y por todo lo que ocurre en el mundo, pero debe intentar hacer algo como sea. Estoy segura de que mi buena amiga Zelda me daría el mismo consejo. Pero agurbosa, agurbosa, que tanto ella como Link estén en salvos. Bien, pues me está diciendo que vaya al norte. Porque ahí está entrenando ella. Dice que detrás del... 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 Ay, no sirve de nada, estoy gastando las deliciosas del fuego de diokis. No, 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 no. Uh-oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se metió en huella, atrépenlo Hey, soy yo No puede entrar Largo de aquí Alto General Gerudo ¿Cuánto tiempo después de Shin y Liano? No se preocupen Este boy cuenta con el permiso de la matriarca Para acceder a la ciudadela y utilizar todo Cuanto necesiten Pasen la voz La verdad es llegar hasta aquí A pesar de la tormenta de arena ¿Es que acaso traes malas noticias? ¿Cómo dices que el princesa de Hyrule Ha desaparecido? Habíamos oído rumores Sobre el castillo de Hyrule Pero eso es mucho peor De lo que imaginábamos Aún así después de Shin Disculpa, Link Tiene mucho mérito que hayas logrado Otra vez la tormenta de arena Verás La tormenta apareció súbitamente Hace un tiempo Fuimos a investigar Para tratar de dar con la causa Pero el grupo de guerreras De la expedición Sufrió una horrible derrota A manos de unos monstruos Del desierto Los Gipdo Al poco tiempo Se plantaron en una ciudadela Y empezaron a vagar Por las calles Ese fue el motivo Por el que quedamos Refugiándonos bajo tierra Como líder de las guerreras Gerudo No puedo evitar Sentirme avergonzada De tal situación Aunque nos gustaría Ayudar a localizar a la princesa Como comprenderás Ahora no es el mejor momento Lo siento En estos momentos La matriarca está entrenando Para fortalecerse Y ayudarnos a salir De esta situación Quiero hablar con ella Visita las ruinas Que están en el norte Oye Debo decirte Que me pareces Una de las facilidades La pinta que traes Si quieres entrar A la ciudadela Tendrás que ponerte algo de ropa Upsi Ya Abran Soy yo Así que Las viñas Aparecidas Para encontrar Los collares Esos No Fiesta de artesanía Ok Ok Ong Ong 35 rupias 36 rupias 36 rupias 36 rupias 37 rupias Las vallas chiquitinas Y aún no están preparadas Así que regresa de noche Cuando vienen las adultas Curioso 50 rupias ¿Quién sirve la matriarca? Para asegurarme que está bien Pero no soy más que la cuidada de Morcelia Quizás me estaría tomando demasiadas libertades Así que me meto por aquí Llegaría un instante a la ruina de Jerusalén Norte ¿Eh? Y podría comprobar si la matriarca es salva ¿Quién es Morcelia? Ah, eres tú Morcelia es la que le hicieron a Morse del desierto de la matriarca ¿Sabes qué son los Morse, no? Son animales que se mueven con gran destreza Por las arenas del desierto Morcelia es un ejemplo muy especial Puesto que es capaz de realizar predicciones Lo malo es que Desde que se produjo la catástrofe Se límite decir números muy raros Llevo muchísimos años cuidando de ella Y ni siquiera yo lo entiendo Morcelia está en la ruina del norte Con la matriarca Así que deberías preparar a Cosa Calma Tengo que ir para allá, man Salir a un paseo para cambiar de aire Se acabó en un sitio muy peculiar En las catacumbas Cada estancia parece la misma Así que me da un fatal orientarme Por lo que he oído hace muchísimos años Que la construyeron Se perderían también Por aquí entonces ¿Qué quieres? ¿Acaso me espiabas? Ah, tú eres el boy del que hablan todas Si hubiera visto A un boy aquí cuando era joven Me habría quedado pasmada Pero a mi edad Ya nada me sorprende Si piensas que Ibas a escandalizarme Con tu presencia Seguro que te has llevado A un buen chasco En fin, ya me marcho Tengo que la garganta seca Así que vine a tomar algo al bar Se va a caer ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un espejo? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para dónde ganó el conejo? El conejo saltaba rupias 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 Hola Ahora, compadre, llegamos Atascada, man Volví a fallar Si sigo así No podré proteger a las demás Link ¿Qué sorpresa? No esperaba encontrarte aquí Aunque Comprenda perfectamente cómo te sientes Yo también aprecio mucho a la princesa y quiero dar con ella Pero antes debemos poner fin a la situación de amenaza de la tribu Gerudo No debe de haber sido fácil llegar a este lugar, ¿verdad? La tormenta de arena se formó al mismo tiempo que ocurrió eso tan extraño en el castillo de Hyrule Cubrió todo el desierto incluyendo la ciudadela y en abrir y cerrar de ojos Y a continuación, hordas de esos bustos misteriosos comenzaron a aparecer Se mueven despacio, pero nuestros ataques apenas consiguen herirlos Han dificultado enormemente nuestros intentos de investigar la tormenta de arena Justo estaba practicando cuando llegaste Intento entrenar para conseguir acertar a ese blanco con los rayos Creo que sería una técnica eficaz contra los Grip Do Pero aún así Pero aún debo mejorar muchísimo hasta poder dominarla del todo Mi puntería deja mucho que desear Aún así debo ya el modo de dominar mi poder de perfección Solo así podemos vencer a los Grip Do Por supuesto, también deseo investigar la tormenta de arena y hacer cuanto pueda encontrar la celda Cuando te ayude estoy segura de que podré ser más eficiente Dime el link, ¿te regresas conmigo? Disparo una flecha hacia blanco y la usaré para dirigir mis rayos, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Y va? Pues queda No tengo flechas Ya tengo como flechas morra Se ve perfecto, bien, hagamos otra prueba Apuntos blancos, quiero ver si podemos acertar todos de un solo golpe Para ello, apunta al centro Apuntos blancos Apuntos blancos, quiero ver si no lo hagan Y ya estáis Y ya estáis Ah Imaginemos que esos tres blancos representan a una pequeña horda de Gipdo Para acabar con todo de un golpe dirige la flecha al centro de los tres cerca de esa roca que sobresale Bravo, ahora ya me da mejor la técnica Así podemos empezar a Gipdo fácilmente Jamás lo hubiera logrado sin tu ayuda, Link Ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? Parece que el sonido típico de la tormenta de arena No parece el típico sonido de la tormenta de arena Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Creo que era... ¡Matriarca! Recibimos un informe de alerta que un enorme grupo de Gipdos que ha cedido al Bazar Seken A Din ya está en camino Ah, ¿sí? Bien, entiendo Entendido Din, debemos ir a Bazar Seken Necesito colaboración para utilizar mi rayo Así que me temo que debo pedirte ayuda En Bazar Seken se encuentra en el oasis y todo al noreste de la ciudad ¿De acuerdo? Demostremos al Gipdo de que estamos hechos ¿Qué es eso? Es que a ver nadie lo menos Gelatina eléctrica No, 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 no ¿Qué? Casi le di al conejo. Bueno... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ahi esta Adine, resististe hasta que llegamos Hiciste un buen trabajo Saber que los Gypdo Son vulnerables a los rayos Nos ha dado una gran ventaja Por ahora Zelda? Tornados Y eso, que es? La Ciudadela corre peligro ¡Zelda! Aparecen unos tornados de la nada Y Zelda se encamina hacia ellos sin dudar Adine, debemos regresar Link, vamos a la Ciudadela Te veo allá Otra vez para allá En serio, no aprenden Y no tengo TP para allá, no? No Ah si Ah no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¿me sacas? Y... ¡Soy el héroe! Haganza pintas que ти posse tiene stable ¿Eh? ¿Tú dónde saliste? Creo que te conozco. Te reconozco. Te he visto, pero antes de irte aquí. ¿Es un hombre, no? ¿Cómo es que los gerudos te permiten moverte por la ciudad a tus anchas? También es sabido que la ley gerudo prohíbe la entrada de hombres a la ciudadela. Son muy estrictas con esa norma. ¿Qué se han hecho a la vista gorda contigo? ¿Quién tiene de especial? A mí me cerraron aquí dentro cuando me asomé la entrada. Si quería me diera la oportunidad de explicarme. Lo único que quería era volver a ver los rostros de mi esposa Peri y a mi hija Arlet. Siempre negaré haber dicho esto, pero gracias a que estoy encerrado en el caos he podido ver a mi hija más de cerca. Mi niña pasa a menudo por aquí, pero a la que todavía no ha visto es a mi esposa. Me dijo que venía a trabajar a una tienda de ropa de la ciudadela. Seguro que mi hija sabrá más al respecto, pero no he tenido por dinero de hablar con ella. Peri, Arlet, papá está justo aquí. ¿Qué es sad? ¿Qué es sad? Déjame salir. ¿Qué es sad? ¿Qué es sad? ¿Qué es sad? ¿Qué es bad? Fíjate, Link Es otra colmena Gibdo Idéntica a la que encontramos en Bazaar Seken Parece justo al mismo tiempo que Esos en armas tornados Hemos confirmado que hay 3 colmenas en total Que amenazan las puertas de la ciudadela Creo que los Gibdo se disponen a atacar Por varios flancos a la vez Ahora mismo las colmenas resistirán cualquier ataque Dado que están en el modo defensivo Pero son vulnerables cuando se activan Para liberar el Gibdo Es cuestión de tiempo que se produzca el temible ataque Pero esa será también la oportunidad perfecta Para acabar con ellos ¿Eh? Rijo 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 Ven Reúnte conmigo Es turbosa ¿Tú también lo viste? ¿Qué querrá decir? Matriarca de Link ¿Qué ocurre? No es nada No te preocupes Link Nuestra prioridad ahora Será defender a la ciudadela De los enemigos que nos ataquen A Sechan Debemos prepararnos para la lucha Interesante Pero eso será En el próximo capítulo Pura Vida Y Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!